Para un hombre decidido, valiente y también astuto Para un hombre decidido, valiente y también astuto Le he compuesto camaradas para el este corrido Su historia así comienza y de ello yo soy testigo Eugenio Hernández se llama y nació en aquel ranchito La loma lleva por nombre Acamba y el municipio Mexiquense cien por ciento y lo dice con orgullo Desde joven a este hombre le gustaron los billetes Y se fue para extranjero, ahí encontró los conectes Y se aventó de pollero por la frontera del norte De Tijuana matámonos, logró cruzar mucha gente Urlando leyes de bachas, se la ripó frente a frente Su valor y decisión le dieron miles de verdes Y claro que si me compite Eugenio Hernández Ahí le va su corrido Y saludos al maritito Estado de México Entró casi carros nuevos Seguido lo ven paseando Me gusta mucho lo bueno Con la banda celebrando El norteño ni se diga Parrandero enamorado Cuando llega para el rancho Le gusta andar a caballo Con familiares y amigos Recorriendo a los poblados También en las cabalgazas Que se hacen por estos lados Agradece a sus padres Por la bendición total Y también a sus hermanos Les aprecia con lealtad El Cholo es uno de ellos Por el cual la vida da Un saludo a mis amigos De la Loma, Gostanderón De cuando iba en Tastillas San Francisco y otros pueblos Su amigo Eugenio Hernández De la Loma, compañero Gracias por ver el video